¡Gira a la izquierda con dirección a Trash Road! ¡En un cuarto de milla, gira a la derecha con dirección a Lone Pine Canyon Road! ¡En un cuarto de milla, gira a la derecha con dirección a Lone Pine Canyon Road! ¡Hola, hola amigos! Solo quería saludarlos, desearles un feliz 2022, lleno de muchas bendiciones, de amor y sobre todo que la gracia de nuestro Señor se encuentre en cada hogar. Gracias por ser parte de Pan Pan, se les quiere y desde aquí de un ladito congelado del mundo les deseo un 2022 lleno de éxitos. ¡Dale, mama! ¡Dale, camí dale! ¡Dale, mamá! ¡Suscríbete! Gira a la derecha con dirección a East Canyon Drive. En mil pies, gira a la izquierda con dirección a Lone Pine Canyon Road. Gira a la izquierda con dirección a Lone Pine Canyon Road. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!